Alma de Chael presenta El Rumberito, la historia de un peruano viviendo en Estados Unidos, buscando al amor de su vida entre las pistas de baile Querido yo, recibe un cordial y cariñoso saludo En esta noche de rumba te escribo porque esto está caliente y se pone bueno para gozar Empieza la noche con mi canción favorita y al ritmo de ella te cuento mi historia Yo soy el rumbero, mi negocio es rumbear En cualquier pista donde haya bits me has de encontrar Yo soy el rumbero que hoy han venido a ver Lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar Y bailo a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas Vamos, rumbero comienza Pista 1 Los fines de semana y holidays Importante rumbeando me hallarás Algunos pasos en cha-cha-cha Otros bachateando con jevas Kizomba y cumbia, ¿por qué no? La salsa es mi performance mayor Entre luces de colores y bailarines que van desde principiantes Hasta profesionales de rumba La gozo sin parar Hoy te dedico mis mejores pregones No es tan fácil el bailar ¿Cómo creen estos señores? La vida me ha dado todo Desengaños e ilusiones Un saludo a mi contrario mando yo También merecen honores Al mundo estremezco Prepárense bailadores Bailando olvido las penas Y también los sinsabores Voy a gozar la vida La, la, la Pista 2 Tap, tap, tap El vid que toco en el timbal Herencia de música negra es Y viene desde mis raíces peruanas Y se propaga por las venas de sangre familiar Pa' arriba, pa' abajo El vid debe continuar Que este ritmo no va a parar Hoy te dedico mis mejores pregones Escucha bien ese tono Dice todo Sí, señores Hay quienes bailan con falda Yo bailo con pantalones Vamos a hacer una descarga Con los bailarines mejores ¿Y para qué llorar? Pa' qué Si duele una pena se olvida ¿Y pa' qué sufrir? Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Pista 3 Tum, tum, tum Qué vid más bueno sonaba Cuando bailaba con mi pelota de basque Oh, qué años maravillosos Entre amigos y amores primeros De mi barrio limeño Al compás de copas y risas A las orillas de las playas sureñas Bajo el aplauso y abrazo De mi mamá abuelita Rumbé esta etapa dorada de mi vida Hoy te dedico Mis mejores pregones Yo soy el rumbero Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Pista 4 En este beat tú sabes Como todo numerito de exportación En New York fui a parar Let's do it Just feel the music And live the life Dancing and dancing I've been improving my ritmo Hasta American citizen I got it However Some beat of this music Touched my soul Then In Utah Fui a parar Hoy te dedico Y nadie pregunta Si sufro Si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo One Two Backstep El beat suena Que suena Año tras año Day to date Continúo buscando la pareja Para mi performance mayor De vida Este beat tiene mucha candela Y sabor Girando a derecha E izquierda Recorro toda la pista de baile Extremo, extremo En Utah Hoy te dedico Mis mejores pregones Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar mi camino Pista 6 Education You must do get Ese es el nuevo beat Si mejor chambita quieres tener Suena en mi carro Mientras Uber y Google Maps Me direccionan en el freeway Como tú sabes Los billes No esperan Ni vienen incluidos En el iPhone X6 Hoy te dedico Mis mejores pregones Le 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 Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Yo soy el rumbero Porque lo mío es bailar Y el público paga Pa' poderme ver bailar Pista 7 1, 2, 3, 4, 5 Este beat no parará El de rumbero atlético Cuerpo Debes poseer Buena presencia Y actuar como hombre Se debe incluir En este performance La comida sana Express Peruana Burido Y hecha en casa Debe darle sabor Al beat Mientras Netflix En la laptop Ilumina este mi bailar Hoy te dedico Mi mejor pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me lloren Yo te bailo a la vida Olvida tus penas Olvida tus penas y dolores Pista 8 Tem, tem, tem Este beat angelical Es el único que todavía No puedo aprender Yo trato y trato Pero no lo consigo Más horas y esfuerzo Le debo dar Para que mi rumbear A nuevas competiciones Puede escalar Don't give up Don't give up Me digo y sigo rumbeando Hacia la eternidad Hoy te dedico Mis mejores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme criticones Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, la, la Rumba que rumba Suena que suena Me despido Porque el par Debe continuar Luego de rumbear Te sigo escribiendo Atentamente Alma de niño Como la reír Víjima Víjima